¡Familia! Ya llegó y está aquí la cocina exploradora de Mariano Sandoval. Exactamente, así es con Virri. Esta mañana exploramos sabrosos accidentes geográficos. Señora, ¿se trata de qué? Se trata de unos volcanes de pollo adobado y por eso, vámonos de expedición, chavos. Porque aquí ya tenemos harto chango. Digo, harto comensal. ¿Qué? No, perdón, disculpen, chavos. Oye. Bienvenida, señora. Ve nada más este... ¿Chango? ¡Qué sabroso! Como digo, Chango, digo... No, acá está. Señora, nada más qué rico. Tenemos acá una tortillita tostada en el comal. Ahorita le voy a platicar cómo. ¡Qué belleza! Después queso aguacate. Y para acompañar también tenemos el sabor del pollito adobado con chile guajillo y también su chile ancho. Queso, queso en chihuahua. Y por encima, el toquecito de la cebolla morada y también chile de agua. Y por eso vamos a pedir que los ingredientes... ¡Vengan a nosotros! Dos tazas de pechuga de pollo en cubos, chicos. Una pieza de chile ancho asado desvenado y suavizado. Cuatro piezas de chile guajillo asado desvenado y suavizado. Un cuarto de pieza de cebolla troceada. Una pieza de diente de ajo. Una cucharadita de comino molido. Una taza de agua. Dos piezas de chile de agua fileteado. Media pieza de cebolla morada fileteada. Media taza de jugo de limón. Ocho piezas de tortilla de maíz. Una pieza de aguacate hecho puré. Y dos tazas de queso chihuahua rallado. Ahora sí, que vengan los bomberos, señora. Porque esto está que arde, pero sabroso. ¿Con qué? Con su adobo. Y por eso vamos a tener acá que es su chile ancho. Chile ancho y chile guajillo. Puro personaje de cocina tradicional mexicana. Pero ¿saben qué? Estos dos chiles tienen apellido de realeza. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que aclarar, Compirri? Esvenado. ¡Bien, Pato! ¡Qué bárbaro! Me prendí, me prendí muchísimo. Asado, desvenado y suavizado en agua caliente serían esos apellidos de realeza. Después, ¿qué viene? Que su cebolla. ¿Quién más? ¡Ajo! ¡Ajo! Y también toquecito. A ver, a ver si adivinan. ¿Orégano? No, no, no. Es un personaje... ¡Bien, Pato! ¡Pato está bien! ¡Pato está bien! ¡Pato está bien! ¡Pato está bien! ¡Pato! ¿Me quieres quitar esta filetina, verdad? No, no. Pero no, la tengo tatuada. Ahora, agregué un toquecito de agua. ¿Con qué intención será el toquecito de agua, compi? Ya que no te gane la chamba, a ver. A ver, este... Pues para que pueda licuarse bien, porque los ingredientes estos son más... Bien, lo dijo muy bien. Ahora sí, compi, contrólate, por favor. Pato no, por favor. Señora, acérquese, porque ahora sí, literal, en esta cocina adobamos el pollito. ¿Sí o no, chavos? No, readobamos mucho. No, readobamos. ¿Con qué lo vamos a adobar? Con la preparación que compirri se echó en la licuadora. No se licúa, ¿verdad? Así tal cual. ¿Se licúa perfectamente, compi? No, perdón, no se cuela. No pasa nada, tú relájate. No se cuela, en este caso no se va a colar. Después de esto, ¿qué hacemos? Este pollito ya estaba previamente... Salpimentado. Salpimentado. Y ahora sí, momento de que suba la temperatura, Daniela, por favor. Ahí está. Sintió la presión, mira, Corny, sintió la presión. Qué sensual, súper sensual. Ahí está. De ese movimiento, compi, hasta el sartén, nuestra cacerola aplaudió, ¿viste? No, hombre. Bien prendidote. Ahí está. Lo que hacemos es colocar, además de eso, vámonos con más adobito, que esto quede muy prendido. Dejemos que se vaya cocinando perfectamente, pero ¿saben qué? Es momento, señora, de una estrategia de película de acción para acelerar la cocción. ¿Cuál será? Taparlo. Eso, vamos a tapar. Viene para acá la tapa y ahora sí. No, es que viene un acompañamiento que grita, ¡que iba a Oaxaca! ¡Que iba! ¿Vieron mi efecto especial? Lo que hacemos es colocar acá a la cebolla más ponquetona que existirá. ¿Cuál es? La morada. ¿Morada? Morada. Después de esto, que su juguito de limón. Ay, papá, ¿esto será un encurtido, chavos? Sí. Sí, exactamente. Que su sal y su pimienta y después llega el protagonista, que es chile de agua. Chile de agua viene directamente acá. Ay, señor. ¿Cómo es el chile de agua? Mi tía Nylon está muy preocupada, de veras, no encuentra chile de agua, anda, busque, ya casi se ahoga. De veras, en serio, anda buscándolo, ¿dónde lo encuentra? Calma, chavos, calma. Es natural porque, como les comentaba, este chile es endémico de Oaxaca, ¿ok? Pero te lo voy a presentar. Acá está. Mira nada más. Gracias, gracias. No, no, siéntese, por favor, platíquenle a la gente, por favor. Sí, no, que dice que no es niña. Digo, usted, ahí de lejos se cree que no es niña. No, no, yo no, ya, ahí de lejos. No te dé miedo. No, no me da miedo. Señora, muy importante, si no encuentra este tipo de chile, si no encuentra este tipo de chile en el mercado, ¿se parece quién? Al güero. ¿A cuál güero? Yo no lo conozco al güero. Ya es una persona. Yo entiendo, ya entiendo. Señor, al chile güero. No entiendo. Creo que es importante, creo que es importante que veas qué hace falta con los comensales, por favor. O sea, me está corriendo, ¿verdad? Ay, mejor. Es que debe haber orden. Señora, si no encuentra este chile en su mercado favorito, lo que va a hacer es sustituirlo por habanero o por manzano. No pasa nada. Que viva el habanero también. Ahora, ¿saben qué? Después de este momento muy cómico, lo que hacemos es colocar... Uy, sí. La tortilla es donde... Gracias a ti, gracias a ti. ¡No! Lo que hacemos es convertirnos en verdaderos dioses compi del comal. Porque va a tomar una tortilla de maíz, señora, y simplemente va a dejar que se vaya deshidratando y tostando con el calorcito de nuestro comal y de esa manera vamos a tener un volcán. Ahora sí, momento de presentar, chavos. ¡Qué rico! Ya nada más. Este va a ser el resultado, señora, después de que usted cocinó esa tortillita, ya sabe. O sea, camita de guacamole. Sí, que es su aguacatito compi. Lo dejo ahí tostando, que quede bien bronceadita y después de eso ahora sí que es su aguacate. ¿Amamos el aguacate? ¡Lo amamos! Sin duda. Y después de aquí va a dejar que se vaya calentando esto. ¿Con qué intención? Con la intención de que el quesito que está a punto de llegar se funda. ¡Qué rico! Miren que su pollito bien adobado. Pollito bien adobado, sabores a chile ancho, chile guajillo. Y para terminar, hay una costra muy especial de queso. ¡Qué viva, Chihuahua! ¡Qué viva! Ya nada más. Y de esta forma, caray, hemos terminado, señora. ¡Qué bárbaro, chef! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo, chef! ¡Bravo! ¡El Rafa Márquez de la cocina! ¡Qué bonito! ¡El Rafa Márquez de la cocina de chile! ¡Exacto! ¡Por favor, pueden! ¡Venga a la alegría, recibe el nuevo día! ¡Llénate la vida, canta una canción! ¡Venga, venga! ¡Venga, que el amor sea solo y te acaricie! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga a la alegría! ¡Venga, que se venga! ¡Venga, venga a la alegría! ¡Venga, venga, venga a la alegría! ¡Venga, venga, venga a la alegría! ¡Venga, venga, venga a la alegría!